Hola amigos de Selectos, habla Didi, estoy bien pompía porque quiero hacer un experimento culinario con ustedes. Alguien tocó el tigre. Vamos a ver quién es. Llegó mi orden de Selectos Online Easy Shop. Yo no sé ustedes, si no tienen la aplicación están bien atrás porque la aplicación es gratis, es segura y súper rápida. Como ustedes saben, él mete el pavo, pero yo voy a hacer pasta. Y yo voy a usar la pasta tradicional de Selectos. Y puedes combinar tu pasta con la salsa de Selectos, como la salsa Alfredo cremosa, o la salsa Alfredo con ajo, o la salsa Alfredo 4 queso. Esta es la que yo voy a usar. Yo no soy chef, pero me defiendo. Busca una olla y hierves 5 tazas de agua. Le echas 1 onza de sal y 2 onzas de aceite de oliva. Espera por las burbujitas y dejas caer lentamente la pasta. Bates con una cuchara de madera para que no se pegue y esperas 10 a 15 minutos. En una olla aparte, calientas la salsa blanca y debes ir moviendo ambas ollas con la cuchara. Escurres la pasta y dejas caer la pasta blanca a tu gusto. Coloca el perejil y está lista para cender. Bueno, corillo, esta ha sido mi receta por hoy. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden bajar la aplicación Selectos Easy Shop en tu supermercado online. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.